Lo que nos pasó ayer no es un hecho aislado, en este caso me tocó a mí como andaluz, como activista, pero es un hecho que se viene sucediendo en los últimos tiempos. Por ello pedimos la derogación inmediata de la ley Mordaza. Ahora que parece que hay un nuevo gobierno, pedir la derogación de la ley Mordaza y de aquellos artículos que conciernen a la lucha activista y exigir desde aquí libertad a presos políticos de Cataluña, libertad a presos políticos, tuiteros, raperos, etcétera, etcétera, etcétera. Empezando por nuestro compañero Francisco Molero, del SAT, que lleva ya dos semanas preso, y siguiendo por Pablo Assel, por Baltoni, siguiendo por cualquier preso político, Ana Gabriel, Junquera, que haya sido represalida por pensar, por luchar por los demás. Nos parece sospechoso que saquen este tuit, que fue en diciembre de 2016, justamente ahora. Un tuit que sí, que va, reconoce la república, reconoce la autodeterminación de los pueblos y denuncia que no queremos monarquía, que queremos que los pueblos hablen. Por ello, hoy que me han detenido, una vez más, república, repúblicas y república. El señor Borbón daba un premio a los derechos humanos cuando denunciaba, yo en ese tuit, denunciaba que esa entidad no la ha elegido nadie. Qué garantía, qué legitimidad tiene quien no ha sido elegido por nadie. Yo he sido elegido en mi pueblo, cuando fui concejal por mi pueblo, he sido elegido en el sindicato al que represento, con más del 90% de los votos, tengo cierta legitimidad. Pero qué legitimidad tiene alguien que haría un puesto que viene consolidado después de un golpe de Estado. No tenemos democracia o no tenemos toda la democracia que se nos supone.